Bienvenido, señor director. Con su permiso, diputado presidente. Señor director, en lo particular, yo creo que considero que después de la intervención de varios diputados de distintos estados de la República que plantean la necesidad de revisar esta situación que se está viviendo durante la pandemia, que ya vamos para siete meses, yo le digo, yo vengo aquí en sentido objetivo, no vengo representando a ningún partido ni traigo línea política de nadie, vengo en los intereses de los ciudadanos. Y de donde yo vengo, vengo de Coahuila. En Coahuila, yo digo que tenemos uno de los peores climas del país, seguramente como Mexicali, temperaturas de más de 44 grados promedio y en el invierno temperaturas cercanas a cero grados o bajo cero. O sea, no tenemos durante el año un tiempo de clima neutral, agradable como el que tenemos en la Ciudad de México en la eterna primavera. Ojalá lo tuviéramos, pero no es así. Entonces, los obreros, con un sueldo de mil cuatrocientos pesos promedio a la semana, acuden a su pago de su recibo y a mí me tocó, y por eso coincido con el diputado Noroña, cuando dice que planteáramos la posibilidad de revisar alguna auditoría, porque yo sí le creo, director, yo sí creo que planteó esta política social en términos que durante la pandemia se estableciera esta permanencia de los subsidios, pero algo está sucediendo abajo. Yo acompañé personalmente a varios ciudadanos en tres municipios y sí noté inmediatamente una insensibilidad y una cerrazón del personal de la CFE local. ¿Qué planteábamos? No podemos promover la cultura del no pago, no podemos hacer eso, la gente tiene que pagar su luz. Pero cuando sucede esta pandemia que la gente le decimos quédate en casa, se consume más energía, lo que usted ya explicó claramente, para no ser tan repetitivos, pues se ha dado una elevación del costo de la luz. Y lo que pedíamos era una flexibilidad de pagos, solo le decíamos, está bien, pero no tengo cómo pagarte si yo pagaba setecientos pesos y hoy se me disparó a cuatro mil quinientos pesos, no tengo cómo pagártelos ahorita, dame la oportunidad, prorrateámelo en los siguientes recibos para poder enfrentar esto, porque de lo contrario me voy a quedar sin luz. A los pocos días me encontré una compañera que me dijo, Lenin, ando buscando un giotista, un prestamista para que me preste con intereses desproporcionados, que fue la solución para la compañera, para poder ir a pagar su recibo de luz, porque no hubo flexibilidad alguna. Entonces, esto está pasando, a lo mejor son los menos, pero está sucediendo en Veracruz, en Tamaulipas, en Baja California, ya se dijo por varios lados. Por otro lado, director, el 24 estuvo en la Carbonífera el presidente de la República, junto con usted en Coahuila, qué bueno que finalmente ya se va a iniciar la compra de carbón, qué bueno, lo felicito en términos de todo el análisis que hizo para evitar la corrupción despiadada que se tuvo en la adquisición del carbón en Coahuila, que fue la caja chica por mucho tiempo de la política local y que hoy se van a eliminar coyotes y hoy se va a poder hacer las compras a quienes verdaderamente son productores de carbón y sin las trampas, llevando el carbón que necesita la planta, sin llevarle tierra y arena como se le hacía y toda la corrupción que se daba. Pero sí es urgente que ya se compre el carbón, porque ya vamos para casi dos años y Coahuila la está pasando mal, su pilar económico de esta región no tiene otra actividad más que la producción del carbón. Y por otro lado, nos encontramos en una encrucijada, director, yo estoy con el presidente en términos de ir en contra del fracking, de la fractura hidráulica, pero el país necesita energía, el país necesita gas, el país necesita extraerlo y entonces la alternativa son las energías limpias y renovables. En el municipio de Acuña, de donde yo soy originario, se encuentran uno de los parques más grandes, un parque eólico con más de 300 torres de una empresa italiana. Lo felicito nuevamente por equilibrar los excesos, beneficios que se le habían dado a estas empresas, que además de que no aportan nada, director, no le pagan a los proveedores locales, han dejado un quebranto y una estela de empresas constructoras locales que recontratan y que las han dejado en la ruina financiera. Y me parece que hay que poner atención a eso. En Coahuila, en dos casos particulares que conozco, han dejado una situación que los obligan a ir a tribunales internacionales y es un abuso lo que han hecho con los constructores, que tienen la capacidad para haberlo hecho y no entendemos por qué están estas empresas extranjeras aquí haciéndolo, que seguramente fue por el sexenio anterior, pero sí creo firmemente en que tenemos que ir por las energías limpias y renovables. Sí necesitamos parques eólicos, sí necesitamos parques fotovoltaicos, pero con un esquema en el que el país preserve su patrimonio y su estrategia energética y que en ese sentido pues creo que no podemos voltear los ojos hacia otro rumbo porque no hay otro camino. Los recursos naturales que se utilizan para la energía eléctrica cada vez son más escasos y el mundo está caminando hacia la posibilidad de este tipo de energías. Entonces, ese es mi planteamiento. Sí le pido, revisemos nuevamente la parte esta que está sucediendo en lo básico, en la oficina, la que te atiende y que no está teniendo la flexibilidad y sensibilidad con los usuarios. Es cuanto.